Antártica en realidad aumentada, ARA, financiado por el proyecto PME de proyección al medio externo de la iniciativa científica Milenio del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este proyecto consiste en el desarrollo de material físico, que consiste en unas tarjetas en particular, en donde viene un diagrama del organismo que queremos dar a conocer, en compañía con un código QR que al escanearlo con un filtro de realidad aumentada nos da acceso justamente al modelo 3D del organismo que queremos dar a conocer, pero también tiene información sobre el organismo en cuestión, que es información que nos permite transmitir parte de este conocimiento que vamos generando. Todo esto nos permite no solamente llegar al público escolar, sino también poder participar en ferias científicas que nos permiten vincularnos con la sociedad. Invito a todos y todas entonces a conocer la biodiversidad antártica y subantártica a través del proyecto Antártica en realidad aumenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.